Hoy estuvimos en un supermercado y nos quedamos sorprendidos de la gran cantidad de personas que pudimos ver. Pero la gente comprando, quizá porque, bueno, era semana, ¿no? Sábado, puede ser. Sí, fin de semana. Fin de semana, bastante gente haciendo colas y a pesar de que hacía demasiado calor, la gente seguía ahí. Así que... Ahorita vamos a dar la vuelta para que vean cómo está la gente haciendo colas. Por si acaso, tomen sus precauciones. Claro, para que no tengan que estar... Tampoco compren escandalosamente. No, normal, porque todo está bien. Sí, todo está bien. Simplemente yo pienso que la cola ha sido que, bueno, que todos han llegado a mediodía porque hemos hecho la compra ahorita al mediodía. Sí, o quizá los días sábados la gente se levanta un poco más tarde. Pero tengan precaución de que si van a ir a comprar, pueden encontrarse una colita. Pero hay bastante tráfico también en las calles. Sí, este es... Ahí se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!